Regreso aquí en Guillem's Baseball por lo que quiere, ya teníamos ya varias semanas que teníamos solamente la cara a mí, o si Guillem, ganó varios más iguales de la Liga, o ni no ganó mucho, vamos a abrir el programa de una vez rápidamente. El pana Alfredo Pedrique, línea por tercera, de tercera base, de los Madlings de Miami. A la gente le encanta hablar controversia rapidito, cada vez que alguien escriba en Venezuela, donde sea, quién va a ser el manager del próximo clásico, y seguramente dirán a ti, dirán a todos los amigos de nosotros, y nadie impone a Alfredo. Yo voy a ser la primera persona que digo, creo que Alfredo Pedrique es tremendo candidato para ser manager de la selección de Venezuela. Es el mejor de todos, el principal, el que tiene más experiencia, el que tiene más experiencia, el que está más preparado, y con respecto a muchos que yo sé que van a ser mal, que tienen chances, pero el mejor que está preparado para todo esto, es Alfredo, Grandes Ligas, Alfredo. No vean a Alfredo como que, ay hermano, yo el cara que aquí fue un desastre. Primero, hay tiempo, pero puedo considerar algo rápido, porque quiero tocar tu topio, porque tú vas a hablar de la norma de la selección por miles. La selección es MLB. La selección es, no tiene nada que ver. Si es la serie del Caribe, yo busco al Phil Regan, o a Pompeyo Davalillo. Si yo busco MLB, yo busco tipo que creo que puede MLB. Por eso, voy a poner el nombre al frente de Alfredo Pedrique, aquí con los guillenes, porque nadie me suena siempre al frente. Tengo una lista grande, Miguel Cairo, Omar López, Mendoza, o sea, gente que son amigos míos, que los puedo considerar, porque siempre hay gente que se atrae de sí o vano, obviamente la respuesta es demasiado fácil, pero una persona que nunca consideran, por su estilo, de forma de ser, porque es una persona seria, una persona que le gustan las cosas hechas de una forma muy correcta, una persona que no, uno puede decir que es de estilo más americano. Tiene muchos, muchos más años de experiencia que tú, pero están ahí. Alfredo Pedrique, en mi opinión, es tremenda opción para el Clásico Mundial, pero ustedes, en febrero del próximo año. Yo creo que yo voy a estar con el equipo de Francia. Wow. ¿Tú les haces a gente ahorita eso para ganarle la... No, no creo. ¿Rubochi? ¿Rubochi? ¿Rubochi quiere que yo lo haya ganado? ¿Cómo tienes tu francés? ¿Cómo tienes tu francés? Bueno, uno de los mejores países debería hacer. Ay, qué torrebro, cartera, cartera. ¡Gracias!